A mi ángel de la guarda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo ángel del Señor, mi celoso protector, ya que a ti me confío la piedad divina, siempre rígeme, guárdame, gobiérname e ilumíname. Desde el primer instante de mi vida, tú estás conmigo. Yo te doy gracias, santo ángel mío, por el cuidado que has tenido de mí, por la compañía que me has hecho y por haberme librado de los peligros del alma y del cuerpo. Por tanto, a ti me encomiendo de nuevo, oh glorioso protector mío. Defiéndeme de mis enemigos visibles e invisibles y ayúdame con tus santas inspiraciones para que siendo fiel a ellas logre gozar de tu compañía en la patria celestial. Tú, santo ángel de mi guarda, por orden de la piadosa providencia divina, eres mi guardián, guárdame en este día. Ayúdame en todos mis planes y proyectos y concédeme jamás ofender al Dios y Señor. Santo ángel de la guarda, mi celoso guardador, en ti me confío y en la piedad divina para que me ilumine, me custodies, me rijas y me gobiernes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Los ángeles custodios son para la Iglesia Católica una verdad de fe. Documentos como el IV Concilio Lateranese y el Concilio Vaticano I y el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 336 confirman la existencia del mundo angélico. Y esto basándose en la gran cantidad de referencias sobre ellos que hay en las Sagradas Escrituras. En Éxodo 23.20, por ejemplo, sobre el ángel de la guarda se dice Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. San Basilio Magno dice Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. La misión de los ángeles custodios para con las personas es, según la Iglesia Católica, de un acompañamiento piadoso y de un afecto filial. Se les consideran guardianes, servidores, mensajeros, guías y puente. Es por eso que se les pide ayuda y se les reza con oraciones de las cuales la Iglesia nos ha enseñado muchas.